¿Quería preguntarle si efectivamente hay crisis en Podemos y si la hay? Si es usted regionista o paulista. Bueno, yo soy alcalde de Cádiz y yo creo que estamos ya superacostumbrados. No sé si es la enésima vez que se insinúa que hay una crisis dentro de Podemos. A cada proceso político que vive este país en los últimos dos años se intenta poner sobre la mesa una crisis de Podemos. Lo que ocurre es que, bueno, la política tradicional no está acostumbrada a la transparencia, no está acostumbrada a los debates políticos a puerta abierta, a pecho descubierto. En Podemos no hay ninguna crisis, hay discrepancia de ideas, hay debate de ideas. Y, dicho sea de paso, a mí me parece una cosa recomendable y muy sana para cualquier organización política que se precie. Yo creo que lo que hay… Recuerdo que Susana Díaz hablaba de que hay tres almas en Podemos. No sé si recordáis hace meses que hablaba de eso. Y yo recuerdo que nosotros respondíamos diciendo que no hay tres, que hay cientos de almas en Podemos. Me parece que se está utilizando el debate de ideas para correr un velo sobre la OPA de Ciudadanos, sobre el Partido Socialista, que intenta atraerlo hacia una negociación con el Partido Popular. Mi respuesta es que no hay ninguna crisis. En Podemos hay debate de ideas y transparencia, que es algo muy sano. ¡Gracias!